pero estos perros no atacaban nunca a milo pressman el encargado del basurero porque milo llevaba siempre a chopper pegado a los talones y chopper era al menos hasta que cuyo el perro de joe camber tomara la rabia 20 años más tarde el perro más temido e incomprendido de castle rock era el más fiero en 60 kilómetros a la redonda y tan feo como para parar un reloj de campana los chicos contaban leyendas sobre su maldad y fiereza algunos decían que era medio pastor alemán otros que era prácticamente bóxer y un chico de castle view proclamaba que chopper era un doberman al que habían extirpado quirúrgicamente las cuerdas vocales para que no le oyeran cuando se disponía a atacar y había también quienes decían que era un borsoy o galgo ruso chiflado y que milo pressman le alimentaba con una mezcla especial de sangre de pollo y otras cosas raras los mismos chicos decían que milo no se atrevía a sacar a chopper de su caseta sin llevarlo en caperuzado con un halcón de casa como un halcón de casa una de las historias más repetidas sobre el perro era que milo no le habían entrenado sólo para atacar sino para atacar partes específicas y concretas de la anatomía humana así que el desdichado chaval que saltara ilegalmente la valla del basurero para buscar tesoros ilícitos podía oír a milo pressman gritar chopper ataca mano y chopper agarraría aquella mano y la sujetaría rasgando piel y tendones pulverizando huesos entre sus babiantes quijadas hasta que milo le diera la orden de parar se rumoreaba que chopper podía arrancar una oreja un ojo un pie o una pierna y que quien repitiera el delito y por segunda vez fuera sorprendido por milo y su siempre fiel chopper oiría el terrible grito chopper ataca huevos y aquel chaval sería soprano el resto de su existencia se le consideraba al propio milo más normal y corriente no era más que un infeliz trabajador medio tonto que complementaba su pequeño salario municipal arreglando cosas que la gente desechaba y vendiéndolas luego aquel día no había por allí rastro de milo ni de chopper chris y yo contemplamos a ver preparando la bomba mientras terry accionaba frenético el manubrio al final fue recompensado con un chorro de agua clara al instante ambos tenían la cabeza bajo el conducto mientras teddy seguía bombeando a toda pastilla terry está loco respondió chris con toda naturalidad no vivirá para cumplir el doble de los años que tiene ahora estoy seguro creo que es por las orejas solo un loco haría lo de regatear camiones como lo hace él y tanto con gafas como sin ellas no ve cuatro en un burro ¿te acuerdas de aquella vez en el árbol? claro el año anterior teddy y chris habían estado gateando el gran pino que había detrás de mi casa habían llegado casi al pico cuando chris dijo que no podían seguir subiendo porque todas las ramas más altas estaban podridas teddy puso entonces aquel gesto demencial y obstinado y dijo que a la porra que tenía todas las manos llenas de resina y que seguiría subiendo de nada sirvieron las protestas de chris así que allá se fue y realmente lo consiguió claro que no pesaba más de unos 30 kilos y se quedó allí agarrando el pico del pino con una mano enresinada y gritando que era el rey del universo o cualquier otra memés por el estilo luego la rama en que se apoyaba se quebró con un crack y él cayó a plomo lo que ocurrió en los segundos siguientes era una de esas cosas es una de esas cosas que te convencen de que tiene que haber dios chris estiró la mano por puro acto reflejo y se encontró agarrando con fuerza a un puñado de pelo de teddy du chump se le hinchó la muñeca y no pudo volver a utilizar bien la mano derecha hasta pasadas dos semanas pero aguantó a terry hasta que éste maldiciendo y gritando apoyó los pies en una rama firme y sana que aguantó su peso de no haber sido por chris habría caído en picado hasta el suelo a unos cuatro metros una vez ambos en tierra chris lívido se sintió medio mareado y con ganas de vomitar por el susto y terry quería pelearse con él porque le había tirado del pelo y seguro que se hubieran pegado si yo no hubiera estado allí para evitar que sucediera aún sueño con aquello de vez en cuando dijo chris y me miro con ojos extrañamente desvalidos solo que en los sueños nunca consigo sujetarle agarro solo dos cabellos y teddy grita y allá se va extraño ¿verdad? si, admití y por un instante nos miramos directamente a los ojos y vimos algunas de las cosas verdaderas que nos hacían ser amigos luego ambos desviamos la mirada y miramos a teddy y a ver que se estaban tirando agua gritando y riéndose y llamándose gallinas si, pero le sujetaste dije chris chamber nunca falla ¿no es cierto? ni siquiera cuando las damas dejan bajada la parte de abajo de la tapa dijo me hizo un guiño formó una O con el pulgar y el índice y lanzó un escupitajo blanco a su través eres único chambers dije y que lo digas gory dijo y ambos nos echamos a reír Ben gritó vengan ya de una vez antes de que el agua se derrame te echo una carrera dijo Chris con este calor tú no estás bien vamos insistió riéndose todavía venga de acuerdo ya echamos a correr pisando con fuerza el duro y seco suelo requemado por el sol los torsos adelantados sobre nuestras veloces piernas los puños cerrados llegamos a la vez al mismo tiempo Ben junto a Chris y Teddy junto a mí alzando al tiempo la mano en señal de victoria nos echamos a reír en el quieto hedor rumoso del lugar y Chris tiró la cantimplora a Ben una vez llena Chris y yo nos acercamos a la bomba y primero bombeó él para mí y luego yo para él el agua sorprendentemente fría borró de golpe hollín y calor trasladándonos al helado y crudo enero volví a llenar luego la lata y volvimos a sentarnos a la sombra del único árbol que había en el recinto del basurero un fresno hernano a escasa distancia de la caseta de papel alquitranado de Milo Pressman el fresno se inclinaba levemente hacia el oeste como si deseara alzar las raíces como alza una anciana las hallas y alejarse a toda prisa del basurero extraordinario dijo Chris riéndose aún y retirándose el pelo revuelto de la frente increíble dije yo asintiendo y riéndome también todo esto está estupendo dijo Byrne y no se refería solo a que estuviéramos tan tranquilos en el basurero ni que hubiéramos engañado a nuestros padres ni a nuestra proyectada caminata por las vías hacia Jarlo se refería a todo ello por supuesto pero yo percibí que había algo más y que todos lo sabíamos todo estaba allí y en torno nuestro sabíamos exactamente quiénes éramos y a dónde íbamos era grandioso permanecimos sentados bajo el fresno un rato hablando de los temas habituales quién tenía el mejor equipo todavía los yankees con Mantle y Maris por supuesto cuál era el mejor coche el Thunderbird del 55 aunque Terry votaba tercamente por el Corvette del 58 quién era el tipo más valiente de Castle Rock que no perteneciera a nuestra pandilla todos estábamos de acuerdo en que Jamie Gallant que dio un corte de manga a la señorita Ewing y salió tranquilamente de la clase con las manos en los bolsillos mientras ella le gritaba el mejor programa de la tele sí, Los Intocables o Peter Gunn ambos excelentes con Robert Stuck como Elliot Ness y Craig Stevens como Gunn bueno, toda esa cháchara Terry fue el primero en advertir que la sombra del árbol se iba alargando y me preguntó la hora miré al reloj y me sorprendió ver que eran ya las dos y cuarto bueno, chicos dijo Vern alguien tendrá que ir a buscar provisiones el basurero abre a las cuatro y no es por nada pero no me gustaría estar aquí cuando aparezca Milo y Chopper hasta Terry estaba de acuerdo en eso no es que temiera a Milo que era barrigudo y tenía por lo menos 40 años pero todos los chicos de Castle Rock se arrugaban nada más oír el nombre de Chopper muy bien dije irá el que saque distinto irá el que saque distinto a un disparejo seguro que te toca a ti, Gory dijo Chris que eres el más raro vete a la mierda y entregué una moneda a cada uno venga, tiremos las cuatro monedas brillaron al sol en el aire cuatro manos las arrebataron al vuelo cuatro golpes secos sobre cuatro sucias muñecas abrimos los puños dos caras y dos cruces tiramos de nuevo y sacamos cruz los cuatro ¡oh Dios! dijo Bear nervioso sabes muy bien que cuatro cruces traen mala suerte recuerda los que le pasó a Clint Bracken y a los otros en Zero's Hill en Dorham Billy me contó que estuvieron echando a suertes quien iba por cervezas y le salieron a todos cruces justo antes de subirse al coche y luego ¡Bang! quedaron hechos mierda no me gusta nada en serio nadie se traga esas tonterías sobre buena y mala suerte dijo Terry con impaciencia son bobadas de críos Burn ¿quieres lanzar o no? Burn lanzó aunque de bastante mala gana esta vez él, Chris y Terry sacaron cruces mi moneda mostraba a Thomas Jefferson sentí un súbito temor como si un nubarrón hubiera cubierto algún sol interior al parecer sobre ellos tres seguía pasando la mala suerte como si en silencio el destino les hubiera señalado por segunda vez recordé de repente las palabras de Chris agarro solo dos cabellos de Terry en la mano y él grita y allá se va extraño ¿verdad? tres cruces una cara y acto seguido Teddy estaba soltando su risa cloqueante y demencial y apuntándome a mi aprehensión y apuntándome y mi aprehensión se esfumó tengo entendido que solo los maricas se ríen de ese modo dije y le hice un corte de manga jejeje de fastidias Gordy se reía Terry sin parar a por provisiones jodido hermafrodita la verdad es que no me molestaba tener que ir había descansado y no me importaba recorrer el camino hasta la tienda y no me importaba recorrer la tienda sobre la tienda la tienda y que lo podamos ver y que lo podamos ver y que lo podamos ver y